La diosa del asfalto nos cuenta la historia de un grupo de chicas banda en los años 80 en una colonia marginal del Distrito Federal. Ellas se tendrán que enfrentar a la violencia que su entorno les ofrece. Julián Hernández dirige esta película y nos habla de ella. La diosa del asfalto es un guión escrito por Inés Morales y por Susana Quirós que llegó a mis manos hace dos o tres años, aunque lo conocía de hace ya bastante tiempo, del año 2009 más o menos, en que estuve invitado por el INCINE para participar en una serie de talleres en los que se apoyaba a guionistas que presentaban sus trabajos en el estado de línea argumental, como se conoce. Digamos que fui como testigo y en algún sentido colaboré con ellas para la redacción y para la escritura de este guión. Durante varios años Inés y Susana intentaron levantar la película, pero les fue verdaderamente muy complicado. Y fue así como después de yo filmar Rencor Tatuado, que es mi película anterior, en el 2016, llegó la oportunidad de dirigir esta película. Lo que me atraía mucho de esta película, por supuesto, era en principio que venía de hacer una película con protagonistas femeninas como es Rencor Tatuado, con un personaje transgénero importante, pero bueno, sobre todo con una protagonista femenina que de alguna manera reflejaba un lado de este asunto de la violencia a la que se han estado enfrentando las mujeres desde ya hace muchísimo tiempo. Y que esta película me ofrecía como de hablar del otro lado, de la misma época más o menos, pero del otro lado, de grupos de mujeres aún en situaciones más marginales y más adversas. Bueno, para nadie es un secreto que las mujeres se han enfrentado durante muchísimos años a una sociedad hostil. Más aún, lo sé de primera mano, por supuesto, por Susana, que lo vivió en carne propia, pues en este medio que estaba dominado sí por las bandas de los hombres, pero nosotras también existíamos, como yo también en algún momento lo dije cuando se trataba de hacer mis primeras películas sobre diversidad sexual. Entonces me parecía muy importante que estas mujeres, que estas mujeres, que estos personajes que construyeron Inés o Susana para la diosa del asfalto tuvieran esa oportunidad como de, en esta película, reunirse y sí enfrentarse al medio dominado por los hombres, al heteropatriarcado y a esta serie de cosas que hoy están tan en boga, o no tan en boga, siempre han estado, pero que en este momento son tan cuestionables. Entonces me parecía que era muy importante todo eso, los personajes, sí, como dices, pues hay ahí emociones que, curiosamente, cuando la presenté, recordarás que la película se estrenó en el Festival de Morelia, algunas de las primeras impresiones y de los primeros comentarios que recibí fue el por qué yo había puesto en esta película a las mujeres a enfrentarse entre ellas también, cuando hablas de la venganza y de un poco el líder que tiene que morir, que tiene que separarse, pero que finalmente está condenado como a la muerte, que ocurre como en muchas películas y que está aquí, y me cuestionaba mucho eso, como que yo por qué había una vez más en esta película reproducido estos estereotipos que hay también como dentro de las mujeres y que ahora pareciera que están un poco con un intento como de ocultarse, como si todas las mujeres somos solidarias, todas las mujeres siempre nos amamos, todas las mujeres no sé qué. Y era muy interesante porque, bueno, porque me parece que todos los seres humanos, independientemente de hombres o mujeres, pues somos susceptibles a caer víctimas de estas pasiones, ¿no? Y qué es lo que hay en la diosa del asfalto, sin duda. Es muy interesante esto que mencionas de un grupo social, no solo ya las mujeres, sino el grupo social mismo que desapareció como de la representación del cine mexicano por muchas razones, ¿no? Creo que sí, en efecto, ahora con Ya no estoy aquí y con un grupo de películas como que hemos volteado una vez más a fijarnos en esos grupos que desaparecieron en algún momento, porque en los años 80 sí estaban muy representados, ¿no? Estaban los siete, digo, independientemente del género que se encargaba de ellos, pero estaban las películas de acción, las películas de pandilleros, las guerreras vengadoras. O sea, como que había así un alguien que volteaba y se fijaba en esos personajes y que, por supuesto, con toda la de Bacle del cine mexicano, pues desaparecieron por completo del cine, ¿no? Entonces creo que era una oportunidad, ¿no? Una oportunidad arriesgada, sin duda, la que tenía yo de hacer esta película, de hacerla como decidí hacerla, ¿no? Como una suerte, como de homenaje a este cine que me gusta tanto y que, bueno, espero que ahí esté, ¿no? Y que a alguien le resulte interesante. Desde hoy somos las castradoras de Santa Fe.